Será tu cárcel y nunca saldrá Desconectados Y los queremos invitar a todos para pasarla bien Vamos a estar tocando los más grandes éxitos del rock en español Acústico Vamos a tener gente tocando en el cajón Y la chupadora Un saludo a todos Vamos a tener gente Dale, dale, vamos, un, dos, tres, dale Un, dos, tres Aprendete la letra, ¿verdad?